Ayer alrededor de las 6 de la mañana tomamos intervención en este accidente que se dio en el puente de ingreso al balneario Banco Pelay donde un vehículo saliendo de este balneario despista, erra el cauce de la traza del puente y sale hacia el sur provocando que caiga en una barranca y posteriormente en el cauce del arroyo. Allí se hunde el vehículo logrando salir solamente una persona de sexo masculino que fue la persona que se halló en el momento de llegar al personal policial. Este nos da cuenta de que había una mujer en el interior del rodado por lo cual el personal intentó tratar de hacer un rescate pero fue imposible dado la profundidad del arroyo y por eso después se le dio intervención al personal de prefectura y personal de bomberos voluntarios que llegó con buzos especializados y que hicieron el posterior rescate o extracción del cuerpo sin vida ya de esta mujer del habitáculo del vehículo y luego la extracción del rodado también. La persona que la acompañara se encuentra aprehendida, alojada en dependencias policiales a disposición de la fiscal interviniente, quien está reuniendo todos los elementos para elucidar qué fue lo que sucedió y cuál fue el rol de cada una de estas personas en el momento del accidente.